Bueno, hoy a las 18 horas Paraguay recibe a la selección Colombia en el estadio Defensor del Chaco. A ver, como siempre el partido es muy complicado, de hecho en las últimas tres eliminatorias Paraguay perdió de local contra Colombia. De por ahí alguna victoria de visitante, pero perdió de local. Nuestra localidad actualmente no pesa nada realmente. Colombia viene a sacar un buen resultado para mí en Bolivia por cómo se dio el partido. Digamos, porque Bolivia fue superior obviamente en la altura Paraguay. Al contrario, se fue a empatar. Colombia por lo menos fue a buscar el partido y anotó, de hecho, el primer gol. Paraguay también pudo haber anotado el primer gol si fuera a buscar el partido, pero no. Bueno, Colombia obviamente me parece una selección muy complicada. No importa si de local o de visitante. Digamos, si vos no jugás al nivel, te pasa por encima, digamos. Y bueno, realmente hoy estoy viendo un equipo muy... Un equipo muy raro. Acá tengo el probable equipo que puede presentar hoy Berizzo realmente. Y no me gusta para nada. Eso ya les digo, ya lo veo de primeras. El equipo que pone Berizzo para hoy supuestamente. Hoy no está confirmado este equipo obviamente. Pero es muy probable, digamos. O sea, es con el que se estuvo practicando antes del partido. Y es con Anthony Silvio en el arco. Obviamente el arco titular ahí ya te dice algo que este equipo es lo mismo. Pero con un poco de variantes. Los dos centrales acá le suple Alonso con Alderete. O sea, Alderete con Gómez ahí abajo. Laterales. Los laterales van a ser Rojas y Arzamendi. O sea, medio lateral tenés. Porque Rojas no es lateral. Y el otro, el Arzamendi ya es medio lateral, digamos. Después, acá los dos volantes ya no me gusta que jueguen juntos. Que son Villasanti y Gastón Jiménez. O sea, Berizzo quiere ponerle a Villasanti con Gastón Jiménez. Yo no entiendo este medio campo. No entiendo qué es lo que aporta Gastón actualmente en la selección. No entiendo la verdad. Después tenés acá... Por la izquierda le está poniendo a Cacu Romero. Y por la derecha a Romero. O sea, está muy... Oscar Romero Jiménez. Está muy, digamos, buscando mucho la generación de juego. Pero también tiene que tener sacrificio defensivo de este equipo. Y no veo por ningún lado el sacrificio defensivo. De por ahí Villasanti, pero Gastón no. Y... No entiendo realmente. O sea, Gastón estaría ahí para suplirle a Lucena. ¿Por qué no juega Florentín? ¿Por qué no juega Morel? ¿Por qué no juega Ojeda? ¿Por qué no juega Hugo Martínez? ¿Por qué no juega Cubas? Hasta Cubas yo le pongo antes que Gastón realmente. Aunque a mí Cubas no me guste nada. Richard Sánchez incluso yo le... Para mí es titularísimo. Hoy no le pone. Yo hoy le pondría a Píriz Damota. No le pone a Píriz Damota. Le pone a Gastón Jiménez. De por ahí Píriz Damota está lesionado. Le pongo a otro. Ya está. Porque los dos peores jugadores del mediocampo son Jiménez y Cubas. Los demás son jugadorazos digamos y elige ponerle a ellos. No entiendo la verdad de esto. No sé si Berizzo de por ahí al nacionalizarle a estos dos quedó comprometido con que iban a tener oportunidad. Y después no sé si no quiere quedar mal o qué le pasa. Pero ya está. Ya está Berizzo. Ya está. Y bueno y obviamente los dos delanteros van a ser Ángel y Tony Zanabria ahí. Pero yo la verdad que no veo ni un tipo de sacrificio defensivo acá. Porque Arsamedia es un palo a la hora de gambetearle. Le pones ahí a Luis Díaz y le va a pasar por encima. Y mucho más a Robert Rojas porque Robert Rojas es un central jugando de lateral. Y en ese lado es donde normalmente juega Luis Díaz. Y al otro lado le pones a Roger Martínez y le pasa por arriba lo mismo. Tienes que ver algo acá porque es un problema el tipo. Y si le pone a Cardona y si le pone no sé qué vas a hacer. Porque el medio campo no es nada seguro digamos. Son dos jugadores y después el sacrificio defensivo de lo que es la banda no hace nadie. Ya te dije Arsamedia le gambetean de una. Y de por ahí Rojas es un poco más complicado. Pero él está jugando de lateral derecho. No tiene lo que es el mecanismo adquirido digamos. O sea no tiene. Y ese es el problema de haber convocado a Marcos Cáceres de Valde. Incluso si le ponen a Marcos es lo mismo. Marcos Cáceres contra Luis Díaz. ¿Quién pensaba que iba a ganar ese suelo? Increíble lo de Berizzo realmente. Porque teniendo tantos laterales buenos acá. Incluso puede jugar con los carrileros otra vez. Igual elige usar laterales. No sé por qué me veo ya un poco menos sólido la selección hoy. Porque se quita lo que es Martínez, David Martínez. Como David Martínez sale del equipo yo creo que un poco menos sólido de lo normal. Obviamente teniendo igual dos centralazos y un arqueraso como Andalí. Muy difícil realmente va a ser este partido. Espero que hoy zapía de nosotros Colombia y de por ahí tiene errores y eso o juega mal. No sé yo cómo va a jugar digamos Arzamendi ahí contra Cuadrado. No sé. Yo creo que en cuanto a lo que es los laterales, los extremos nos pasan por arriba. Porque no tenemos lo que es un lateral derecho y un lateral izquierdo en condiciones digamos. Igual le bancamos hoy a Arzamendi. Ojalá que gane ese duelo individual. Igual le bancamos a Rojas ahí. Obviamente. Igual le bancamos a Gastón y a Villasanti. Porque tenemos que hacerlo. Pero o sea, nos sentimos obligados a bancarle a estos jugadores que sabemos que nos van a rendir bien. Ojalá que hoy me calle en la boca. Pero no sé qué puede pasar. Y bueno, obviamente que también se pueden perder puntos contra Colombia. Pero Paraguay está muy lejos de lo que es el repechaje ahora mismo. O sea, Paraguay se puede permitir. En los últimos 11 partidos Paraguay se puede permitir 4 derrotas. Después tiene que hacer un como digamos. Digamos, 6 victorias y un empate para llegar por lo menos a lo que es el repechaje o a salvarse. Digamos, llegar al cuarto puesto. Paraguay tiene que ganar 6 partidos y empatar uno. O 5 partidos y empatar uno para llegar a lo que es el Mundial. Es muy complicado esto porque tenés que jugar contra Argentina y contra Brasil todavía. Y Uruguay incluso que es una mejor selección que vos. O sea, Uruguay es mejor selección que Paraguay obviamente. Estos 3 siempre están por encima del resto. Igual lo más si Uruguay por ahora está en un mal momento. Le puedes jugar de igual a igual como hicimos en... Allá digamos, tenemos tantas localías ahora mismo y nos vamos a aprovechar. Ir a Brasil es una incógnita. No sabes si vas a perder o vas a empatar. Con suerte empatas. Y si de por ahí tenés un milagro, ganás en Brasil. La verdad, pero es imposible. Nunca nadie ganó en Brasil, ni siquiera Argentina. Vamos a ver qué pasa. Yo digo nomás. Te queda Chile de local y de visitante. Venezuela tenés que ganar sí o sí. No hay excusa. Tenés que ir a visitar la Bolivia ahora porque de local no ganaste. Porque agarrás y haces cualquier cosa de local. Después tenés que visitarle otra vez a Perú en Lima. Después visitar la Colombia otra vez en Barranquilla. Después así lo mismo. Es muy complicado todo lo que es el calendario de Paraguay. Ni siquiera el partido contra Bolivia es sencillo. Ni siquiera Venezuela. Yo creo que Venezuela no va a hacer un partidazo a casa. Venezuela está necesitado también. Yo creo que Venezuela tiene un equipazo y de por ahí no se le dan las cosas. Pero te puede jugar, te puede jugar y te puede complicar. El otro día contra Argentina al principio empezó bien. Y le mandó toda la mierda a su defensor, digamos. Pero muy complicado el partido. Como digo, es muy complicado el calendario. Paraguay por ahora 0.9 posibles. Tiene que ganar, tiene que sacar 3 puntos hoy. Porque como dije, tiene que sacar 6 victorias y un empate para llegar a lo que es el puntaje que necesita para calificar al Mundial. Y es muy difícil, muy difícil. Así que tienen que empezar a ganar desde ahora ya. Como dije, 4 derrotas como mínimo se puede permitir Paraguay. Después ya nada más. 4 derrotas. En eso de entrar Brasil, yo creo que Paraguay no va a perder contra Argentina. Creo que puede perder en Bolivia y puede perder en Brasil, digamos. Pero, por lo demás, muy complicado todo el calendario porque no aprovechaste tu localidad en su momento. Así que, sin más me despido. Se hizo un poco largo el video, pero tenía que expresarme un poco. Yo creo que hoy vamos a sacar un resultado medianamente bueno. Creo que podemos empatar. Creo que va a empatar Paraguay. Si no gana, empata. Empata y empata es el ganar de Paraguay. Y digamos, la derrota sería lo normal. Acaya también contra Colombia. Porque Colombia no le podemos ganar las últimas 3 eliminatorias. No lo podemos ganar. No sé qué está pasando realmente. Ojalá que se mejore este tema con Berisso. No puede seguir convocando tantos jugadores malos. O sea, ya está prácticamente cerrado lo que es Agustín Sández y Juan Cáceres dos lateralazos. Ayer Sández hace un partidazo con Boca y Juan Cáceres, que viene siendo un muy buen lateral con Racing. Y ninguno ha convocado a la selección. Ya está. Vamos a ver qué pasa. Y bueno. Chao.